Los estados tienen libertad para permitir que las mujeres cobren por el servicio de gestación subrogada o para que esta práctica solamente sea altruista, según establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es esto? En el segundo día del primer debate sobre el tema de los 11 ministros, solo dos cuestionaron la posibilidad de que las mujeres cobren por rentar su vientre a parejas o a personas solteras que no puedan tener un hijo. Juan Luis González Alcántara propone que esta práctica debe de ser altruista, sin ánimo de lucro y solamente con el reembolso a la mujer contratada por gastos incurridos durante la gestación, ya que permitir el cobro para una ganancia es equiparable a autorizar la venta de niños. Alberto Pérez Dayán fue el único que dijo que un contrato de este tipo es ilícito en todos los casos porque la maternidad no puede ser objeto de comercio. Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, destaca que lo más conveniente es regular tanto la gestación subrogada con fines de lucro como la altruista, pues prohibir la primera puede llevar a mujeres de escasos recursos a prácticas clandestinas. El próximo lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá si incluye en su sentencia un exhorto a los poderes federales para emitir una regulación sobre este tema. El tema de la renta de vientres maternos es un asunto que se está hoy viendo como una posibilidad legal en nuestro país.